Hola, muy buenas noches Gustavo y a todo el auditorio. Pues ya es el verano y para algunos estos meses representan vacaciones, pero también significa que hay otras propuestas culturales en la Ciudad de México. Una de ellas es la Orquesta Sinfónica de Minería, que justamente presenta cada año su temporada de conciertos en julio y agosto, además de que a lo largo del año presentan otros conciertos conmemorativos. Minería, como se le conoce a esta orquesta, surgió en 1978, respaldada por un grupo de ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su fundador y primer director titular fue Jorge Velasco. Actualmente la batuta titular la tiene Carlos Miguel Prieto. Son nueve semanas con programación distinta, muy atractiva, solistas de talla internacional, así como sus directores. Y la cita es los sábados a las 20 horas y los domingos al mediodía en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM. El 26, 27 y 28 de agosto terminan su temporada con un concierto de gala. Vendrán dos grandes violinistas, Philip Quinn y Badin Glusman, así como el coro negro de Nueva Orleans. Como muchas otras orquestas, también organiza conciertos infantiles, donde los pequeños pueden ir a esta sala donde normalmente no se les permite la entrada, pero que así se ofrece la oportunidad para acercarlos a este mundo tan maravilloso que es la música. Estos conciertos, Pumitas, son los sábados 9 de julio, 13 de agosto y 20 de agosto a las 12 del día. Y para ponernos todos en la misma sintonía, los miércoles, Juan Arturo Brennan ofrece charlas de apreciación musical que sirven para conocer el contexto histórico, cultural o biográfico de los compositores que se van a escuchar ese fin de semana y así poder disfrutar aún más del concierto. Para conocer toda la información, diríjase a la página de internet minería.org.mx y sobre todo, recuerde, no deje para mañana la butaca que puedo ocupar hoy. Pásala muy bien. Chao.